Comenzamos este programa testigo preparado en una exposición de la universidad con una conocida vieta de los más antiguos, que nos caliza el sol. Los jugadores, los hombres músicos cubanos, andantes y elitavistas, que vino en 1950, coge el club a su primer disco de hoy. Fueron la miradora del sistema Corazón de la Mónica. Cuando las mujeres se lanzó en el mercado de 1851, y este tema se ayuda a los jugadores cubanos de las cosas de la vida. Con esta nación, la gente que se ha hecho regularmente se ha venido a llamar la Cataluña de la Mónica, el grano de la Mónica. Aplausos 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 Aplausos